Volviendo a las canchas, luego tu lesión y nuevamente definiendo un partido más que importante con un gol del triunfo, cómo lo sentiste, cómo estuvo la vuelta y cómo gritaste el 3-2 contra Everton. Hola, buenos días. Sí, bueno, la verdad era un partido bastante difícil. Todos sabíamos que el rival, bueno, venía de varios partidos perdidos, pero ellos ya querían remontar, querían ganar y bueno, se nos fue cuesta abajo con un resultado del primer tiempo 1-0, donde creo que jugamos mal partido el primer tiempo y el segundo fue algo que, bueno, no nos pensábamos que iba a suceder en los primeros segundos que fueron y íbamos con el marcador 2-0 abajo. Yo, la verdad, quería puro entrar, quería, tenía muchas ganas de entrar contra Everton más encima, que es como un real especial que todos saben y nada, pues el segundo tiempo creo que después de eso este es un equipo que no se daba por vencido, que siempre está corriendo, pese al resultado. Y bueno, son los logros de un grupo de jugadores, que somos más de 25 jugadores, donde cada uno pelea, da el 100 y trata de aportar de los que entran y nada, pues, gracias a Dios se dio el triunfo y bueno, ganamos. ¿Actuaciones como la de ayer, digo, como la del domingo, son las que a ti te permiten, por ejemplo, decirle al míster, estoy para ser titular? Sí, bueno, ojalá es que seguir sumando minutos, el profe es el que decide y nada, ahora esperar la citación y lo que el profe quiera plantear para el partido del Sado. Bueno, y cómo se está viviendo, no sé si lo tienen como final, el partido contra Católica, pero cómo lo viven ustedes, ojalá con la mentalidad de derrotar al líder. Sí, bueno, una final para poder terminar bien lo que es la primera rueda, porque después a lo que vuelva el campeonato va a pasar dos meses y es bueno terminar así para que hablen un poco más de nosotros, donde estamos haciendo las cosas bien y bueno, ojalá que se nos den las cosas y que ganemos el sábado. Creo yo y este equipo se tiene bastante confianza para ir a Santiago, en una cancha linda, el día sábado motivado, así que nada, vamos a dar el 100%. ¡Gracias!